El Ayuntamiento de Guadalajara dispuso de filtros sanitarios para reforzar la supervisión de medidas preventivas en los tianguis El Baratillo y Polanco. Este domingo, desde primera hora, personal tapatío estuvo presente y distribuyó cubrebocas, aplicó gel antibacterial y se supervisó el cumplimiento de las medidas preventivas para desacelerar la propagación de contagios de coronavirus. La instalación de estos filtros inició desde que se decretó la pandemia, pero ahora reforzado con filtros para la toma de temperatura y como una estrategia para la mitigación del impacto económico y alimentario que se ha estado fomentando con las familias que comerciaban productos no esenciales, a quienes se dotó de vales para que los canjearan por despensas. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.